Bueno, estamos transmitiendo ya la presentación del último libro, el último título de la colección Historias Mínimas, Los Feminismos en América Latina, de Dora Barrancos. Y estamos en una presentación virtual porque no podemos hacer otra cosa en tiempos de pandemia. En su origen este título estaba pensado para un lanzamiento conjunto en México y en Argentina con una edición también binacional en Argentina, pero se nos cruzó el coronavirus y tuvimos que hacer algunos reajustes en la programación. El libro ha salido y estamos realmente muy, muy, muy contentos con el título. La colección Historias Mínimas, que va a alcanzar ya 70 títulos, es una colección pensada desde el Colegio de México para públicos amplios, para públicos no especializados, libros que sirvan de introducción a temas, a procesos, a historias. Y una de estas historias es nada más ni nada menos que lo que hoy tiene en buena medida al mundo dado vuelta, además del coronavirus, que es la enorme movilización planetaria en torno a los derechos de las mujeres y de algo mucho más terrible, que es la violencia y el crimen contra las mujeres. Hace un par de años, Dora no me dejará mentir, debe hacer unos cuatro o tres años, le propusimos a Dora desde el colegio que preparara un texto sobre los feminismos en América Latina que aceptó con muchísimo gusto y se tardó lo que tuvo que tardarse para que finalmente se publicara. Y hace pocas semanas, ahora cinco semanas, el libro finalmente lo pudimos sacar de imprenta. El libro está en versión impresa y también está ya en versión digital. Hay un e-book que también se puede adquirir pensando en tiempos de pandemia. Bueno, tenemos una presentación con un panel realmente de lujo. En términos futbolísticos diría que es una alineación de, por lo menos, Copa Libertadores de América con la autora, con Dora Barrancos y con cuatro colegas expertas en los asuntos de los que trabaja Dora en su libro. Ana Buquet, Gabriela Cano, Rita Segato y Silvia Yorgulis. En ese orden vamos a dar inicio a la presentación. Yo haré las veces de moderador y la transmisión se está haciendo solo a través de redes sociales. Es decir, no tenemos posibilidad de tener interacción con el público. Pero sí, después de las participaciones, yo voy a dar un espacio, si es de que las panelistas así lo desean, para conversar en torno a lo que se ha dicho en torno a este libro. El orden de presentación es el que acabo de decir. Sería Ana, Gabriela, Rita, Silvia Yorgulis y Dora. Voy a ser muy, muy breve en las presentaciones de cada una de las panelistas porque básicamente ninguna de ellas necesita grandes presentaciones. Ana Buquet es socióloga, psicóloga, es directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y es una de las más importantes especialistas en México en estudios de género, sexualidad y educación superior. Sin duda, es una de las más destacadas académicas en temas de instituciones educativas y perspectiva de género. Y por cierto, una voz muy, muy sonora en la imprescindible lucha por la equidad de género y en particular en los espacios académicos. Entonces, dicho esto, le daría la palabra a Ana para que comience con este panel de presentación. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar a mis queridas colegas, a Dora Barrancos, a Silvia Yorgulis, a Gabriela Cano y a Rita Segato. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la doctora Dora Barrancos por un increíble trabajo historiográfico sobre los feminismos en América Latina. Dora es un libro extraordinario, realmente disfrutable, además. Y también se convierte en un texto de consulta que creo que va a tener una enorme utilidad. Así que tus tres años de trabajo merecieron mucho la pena, realmente. A mí me gustaría hacer un breve recorrido por la estructura del libro que tiene gratas sorpresas en distintos puntos de su desarrollo, ya que, bueno, por su título pensaríamos que solo se abordan los feminismos en América Latina desde una perspectiva histórica, que ya de por sí es un esfuerzo intelectual sin precedentes sobre este tema. Sin embargo, creo que el libro tiene más que eso todavía. Empieza con una introducción maravillosa que nos sumerge en los mismísimos orígenes del feminismo a nivel mundial. O sea, aquí no está hablando solamente de América Latina, sino de básicamente países europeos, de Estados Unidos, y destaca a sus principales precursoras. Bueno, menciona a la primerísima Christine de Pizán, ¿no?, con su Ciudad de las Damas, que escribió este texto, si no mal recuerdo, en 1405, hace varios siglos, pasando por Olimpia de Gauche y Mary Wollstonecraft, y además en este recorrido muestra cómo el origen del pensamiento feminista está vinculado a la Revolución Francesa y al periodo de la Ilustración. Así transcurre la introducción, pasando por las distintas figuras del feminismo hasta las teóricas de finales del siglo XX, y en todo momento tiene la capacidad de establecer el vínculo de sus pensamientos y formas de lucha con los distintos movimientos sociales de la época, como el movimiento obrero, el socialismo, la socialdemocracia, el anarquismo, etc. Dora se detiene en Seneca Falls, creo que identifica este evento tan importante como el primer movimiento feminista colectivo y organizado. Cuando aborda la segunda ola, y todavía seguimos en la introducción, para que vean todo lo que tiene este libro, realiza un recorrido por las pensadoras más significativas de distintos países del mundo, y a mí realmente me resultó como una guía para aprender feminismo. Porque tiene Dora esta capacidad de escribir todo el tiempo desde un análisis conceptual y político, que para nada haces un simple recuento de sucesos históricos, ¿no? Y a pesar de ello, en ningún momento el texto se vuelve denso, digamos, como suelen ser los textos académicos, que recurren de manera constante a referencias, a citas, a largas notas, a pie de página. Realmente Dora logra un texto ameno y fluido. Luego, el libro tiene otros dos grandes apartados que se adentran en la historia del feminismo en cada uno de los países latinoamericanos. En el primero aborda México, Centroamérica y el Caribe, y en el segundo se incluyen a los países del sur del continente. Así que tenemos un recorrido desde México hasta Argentina, en el que Dora Barrancos nos cuenta con mucha fluidez, como digo, con mucha amenidad el origen, los avatares, las luchas, los logros, los obstáculos y resistencias que han vivido los movimientos feministas en cada uno de estos países. La historia de cada país, Dora la presenta con una estructura que nos permite ubicar con toda claridad el inicio de los movimientos, que en la mayoría de los países fue a principio del siglo XX, identificando básicamente las tres etapas que hay, ¿no? Que podríamos plantearlas como la primera, la segunda y la tercera ola, pero estas tres etapas, Dora las plantea la primera entre 1900, 1910, la segunda en los años 70 y la tercera en los años 90, ¿no? Una tercera que sigue hasta la fecha, aunque ya hay mucha gente que está hablando de una cuarta ola, en realidad, ¿no? Es muy interesante observar a lo largo de la lectura las coincidencias en los orígenes de los movimientos, en sus demandas, en las estrategias utilizadas y sin duda también en los obstáculos que enfrentaron en cada uno de los países. En este recorrido, desde México hasta Argentina, encontraremos en cada uno de los países a las principales protagonistas de las distintas etapas con una característica que resaltan las mujeres de la primera ola feminista que por lo general pertenecían a las clases medias y medias altas, ¿no? Mujeres letradas e incluso profesionales, aunque sabemos que en esa época todavía eran muy pocas las mujeres que podían acceder a las universidades. Y por cierto, Dora, en el libro también nos habla de las primeras mujeres que se reciben en las universidades de los distintos países de América Latina, algunas abogadas, algunas médicas. Así que realmente mucha, mucha información, muy valiosa. Yo no voy a dejar de decir a lo largo de mi participación lo mucho que me gustó este libro. También hace un repaso por todas las organizaciones que se fueron creando, por la cantidad de publicaciones periódicas que se lanzaban en distintos momentos para poner el tema de los derechos de las mujeres en la arena pública, plantea los derechos conquistados como el sufragio, que es uno clarísimo, así como las coyunturas políticas en las que se insertaban los movimientos y su demanda, lo que permite entender las condiciones de posibilidad de estos movimientos. Se retoman, por ejemplo, las intervenciones extranjeras, sobre todo las de Estados Unidos y las dictaduras militares. Momentos, plantea la autora, en los que las luchas feministas entraban en grandes pausas. También identifica con claridad las demandas asociadas a cada una de las etapas o de las olas del feminismo en América Latina. En su recorrido nos permite conocer a estas mujeres maravillosas que sistemáticamente han sido enterradas por la historia androcéntrica. y menciono a dos que me llamaron mucho la atención, Elena Arismendi Mejía, en los inicios del siglo XX en México, que yo particularmente no conocía su historia, y otra mujer muy, muy interesante, Prudencia Ayala, del Salvador, entre muchísimas otras, ¿no? Hay cantidades de historias conmovedoras, además. También hace visible la participación de una gran cantidad de mujeres en los movimientos revolucionarios, mujeres que no solo luchaban por los derechos de las mujeres, sino que se entregaban a las luchas antifascistas, antidictatoriales, antiimperialistas, a favor de la sindicalización, por la libertad de los presos políticos, etc. Entonces, se puede apreciar claramente cómo en las primeras décadas del siglo XX, y en algunos casos desde el siglo XIX, el reclamo por el sufragio femenino atraviesa a todos los países de la región y también atraviesa a todos los países de la región los argumentos para no otorgarlos, ¿no? Argumentos similares que básicamente están en dos vertientes, ¿no? Por un lado, la creencia de un supuesto conservadurismo natural de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, el temor a que abandonaran las funciones maternales y el cuidado de la familia. Este es un argumento que todavía sigue pesando, aunque no se dice de manera literal, sabemos que está presente en todas las manifestaciones de la desigualdad que se siguen produciendo en nuestros días. Y la autora destaca también un fenómeno conocido y que podríamos considerar como incongruente, pero que hasta la fecha se sigue presentando. Y tiene que ver con que los movimientos de izquierda y revolucionarios, en los que, por cierto, participaban ampliamente las mujeres. No siempre asumían las demandas feministas. Las consideraban burguesas, innecesarias, o que se resolverían como producto de otras transformaciones sociales. Y esto también lo podemos observar en la época actual, ¿no? Cuando vemos que hay gobiernos que plantean que, por ejemplo, resolviendo los problemas de la inseguridad pública, se va a resolver el problema de la violencia contra las mujeres, cuando sabemos que este es un fenómeno que corre por un camino independiente, ¿no? Aunque se cruza con muchos otros problemas de desigualdad social. La manera en que Dora desarrolla este excelente trabajo nos permite establecer conexiones entre los capítulos, entre los países, a través de las mujeres que participaban en los mismos congresos, que viajaban con su militancia por distintos países de la región. Y una de las demandas que atravesaba toda la región latinoamericana en las primeras décadas del siglo XX era eliminar la violencia doméstica. Hoy, a cien años de distancia, seguimos con este problema, aumentado, sin duda, por la convivencia forzada que produce el confinamiento como una de las principales medidas para contener la pandemia de COVID-19. Y los gobiernos, en particular el de México, siguen, desde mi punto de vista, no solo sin actuar, sino romantizando la vida familiar. El libro nos muestra al feminismo o a los feminismos como un movimiento social con sus distintas vertientes, porque sabemos que el feminismo tiene vertientes, una vertiente muy potente, intelectual, académica, una vertiente activista, y junto al activista, una vertiente política también muy poderosa. Pero es un movimiento social sostenido a lo largo del tiempo. Y yo no sé si diría solamente por más de un siglo, porque si volvemos a pensar en Cristín de Pizán, realmente las mujeres llevan tal vez siglos luchando para cambiar las condiciones de las mujeres. O sea que es un movimiento social que transcurre a lo largo del tiempo en las distintas regiones del mundo, que ha logrado transformaciones sociales, transformaciones de carácter estructural, transformaciones culturales, pero al mismo tiempo se ha enfrentado a oposiciones, resistencias y obstáculos insidiosos, como dice la autora, a lo largo de la historia, que también han obstaculizado la conquista de derechos fundamentales. Este es un poco, digamos, los elementos que yo recojo de manera muy sintética de estos dos grandes apartados. Y al final, en el último apartado, tenemos otra sorpresa muy disfrutable, que son los movimientos feministas de los últimos tiempos, que se han convertido como nunca en verdaderos movimientos de masas. Esto es muy emocionante. A mí en lo particular me produce realmente un efecto esperanzador ver a tantas mujeres sumadas a la lucha de nuestros derechos. Miles, ¿no? O cientos de miles de jóvenes, son principalmente jóvenes, no quiere decir que no estemos las demás también ahí, que reclaman derechos tan fundamentales como el alto total a la violencia contra las mujeres. Dora habla ampliamente del movimiento Ni Una Menos, iniciado en Argentina, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, la legislación del aborto, que también se convirtió en otro movimiento regional con la marea verde, ¿no? O sea, la marea verde realmente atravesó toda la región latinoamericana. Todo esto con masivas movilizaciones callejeras, muchas movilizaciones en las universidades, que me parece que también es una vertiente muy importante de lo que está pasando con los feminismos actualmente. Y, por otro lado, hay cosas muy innovadoras, muy sorprendentes y muy potentes, estrategias nuevas de lucha como el performance de las tesis, ¿no? Que se multiplicó incansablemente por una enorme cantidad de ciudades de todo el mundo adaptándose a los distintos idiomas. Y en este último apartado, Dora retoma con fuerza el naciente feminismo indígena sostenido en manifiestos poscoloniales que miran desde otro lugar las posiciones hegemónicas, ¿no?, de los feminismos de mujeres blancas y de clase media. Y en esta parte del libro hay una mujer protagonista muy importante, Berta Cáceres, ¿no?, que fue asesinada en 2016 en Honduras, su país natal, y que es un símbolo de este movimiento que crea una de sus más importantes manifestaciones en el colectivo Aria Yala. Y yo quiero retomar un testimonio que cita Dora en el libro de Berta Cáceres que me parece de una gran lucidez, así de sencillo como se ve, ¿no? Y la cito, ella dice, el patriarcado no es exclusivo del sistema capitalista ni de una u otra cultura nada más. Cierro la cita de Berta Cáceres. Finalmente, otra sorpresa de este maravilloso texto es el agudo análisis que hace la autora sobre el expansivo y muy preocupante movimiento antiderechos, protagonizado no solo por las iglesias católicas y evangelistas, sino también por grupos de derecha profundamente conservadores, no religiosos, aparentemente, muchos de ellos vinculados fuertemente al Estado, que apelan a supuestos, supuestos científicos y naturales que buscan desmantelar todos los avances conquistados por las mujeres y grupos de la diversidad sexual con el fin de preservar el orden patriarcal vinculado fuertemente a los capitales y al modelo neoliberal. Nos plantea la autora todo este análisis. Para terminar, quiero plantear que este libro desata muchas reflexiones y preguntas, pero deja una certeza. Sin duda, las mujeres no tendríamos derechos humanos si no fuera por la valía y la lucha de las propias mujeres. Dora, muchísimas felicidades por este maravilloso trabajo y espero que sea leído por mucha gente porque es muy emocionante y muy útil para entender lo que estamos viviendo hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por estos comentarios y por la invitación a la lectura. Yo quiero decir que cada vez que tengo que convencer a un colega para que se anime a la aventura de escribir una historia mínima, hay una buena cantidad de obstáculos. Algunos de ellos, Dora los apunta en las primeras páginas del libro, sobre ello no voy a abundar, que lo encuentre el lector. Pero hay una cuestión que es central y que no está en esas páginas del libro, que es tener la experiencia, tener el conocimiento y tener la erudición para poder conjuntar en poco más de 200 páginas una historia que está completamente desperdigada en infinidad en infinidad de libros, de revistas, de folletos y de experiencias de mucha gente. Y ahí el propio título en plural de este libro, que solo lo puede haber escrito alguien con la enorme, enorme experiencia y el enorme conocimiento que es el que posee Dora. Porque tratar de resumir en pocas páginas tantas historias, solo Dora nos lo podrá contar cuando le demos la palabra. Pero si de algo sirve, Dora no está sola en esto, son más de 50 autores que han pasado por lo mismo. Bien, vamos a darle la palabra a Gabriela. Gabriela Cano es una queridísima amiga y colega de todos nosotros. Gabriela es historiadora, profesora del Colegio de México y diría que Gabriela es la referencia en México en materia de historia y género. Gabriela es autora de muchas obras, sin embargo, yo voy a anunciar una obra que Gabriela todavía ya no ha terminado de escribir, pero estamos todos muy contentos de que muy pronto la entregue y que es la historia mínima del feminismo en México. Es una obra muy esperada y según me dicen mis fuentes de información, el próximo año estará con nosotros. Bien, Gabriela es una de las más destacadas especialistas en historia de mujeres, en historia de la diversidad sexual en México desde finales del siglo XIX desde el porfiliato hasta más o menos nuestros días. Le damos la palabra a la doctora Gabriela Cano. El micrófono, activa tu micrófono por favor. Muchas gracias Pablo por tan generosa y estimulante presentación. Es para mí un enorme gusto estar esta tarde en una conversación que une a través de las pantallas al eje feminista entre Ciudad de México y Buenos Aires. El libro que hoy nos convoca Dora es un acontecimiento sin duda que forma parte de la efervescencia feminista de América Latina. No puedo dejar de mencionar la movilización feminista que ahora conocemos como el feminismo glitter que en un fundó las calles céntricas de la Ciudad de México a principios desde 2020. El 8 de marzo un río morado y verde se reunió en el movimiento de la revolución para desbordarse por la avenida Reforma hasta llegar al Zócalo. Ese día todavía está muy fresco en mi memoria por su intensidad y porque fue el último acto público en el que participé cuando empezaba apenas a hablarse del virus que se esparcía por el mundo y que impidió que tuviéramos una presentación en vivo de esta de este evento y de este libro. Pero para mí el estar en esta conexión entre México y Buenos Aires con todas ustedes pues acabo de checar las redes sociales estamos llegando casi a las 500 espectadoras esto eso pues es mucho más de lo que hubiéramos podido tener en un espacio físico La manifestación callejera que Dora bien describe en este libro es una parte esencial de la movilización social distintivamente latinoamericana del siglo 21 incluye las movilizaciones de los pañuelos verdes en Argentina por la paz en Colombia los reclamos de aquala contra la injusticia patriarcal el nao de Brasil entre muchas otras más empecé por lo que es el capítulo final de el libro porque la historia mínima del feminismo en América Latina de nuestra gran Dora Barrancos es un libro imbuido de la actualidad feminista latinoamericana se aleja desde luego de las miradas panfletarias que proyectan hacia el pasado los ideales de nuestro presente y en cambio logra profundizar en los entornos políticos y sociales de los distintos países en las distintas épocas de la historia del feminismo Dora nos aclara desde el inicio y lo voy a recuperar aquí que la historia del feminismo no es lo mismo que la historia de las mujeres el feminismo abarca las ideas y los movimientos relativos a los derechos de las mujeres y busca poner fin a la jerarquía social masculina se nutre del pensamiento ilustrado de las tradiciones socialistas y se ha manifestado muy fructíferamente en los regímenes socialdemócratas en las democracias no así en los autoritarismos la obra escrita por Dora Barrancos y publicada por el Colegio de México es una muestra de la legitimidad que la historia del feminismo ha adquirido en los últimos años como un objeto de estudio susceptible a investigar a investigarse con metodologías rigurosas hasta hace muy poco tiempo los feminismos en la historia latinoamericana se consideraban como un tema inexistente en el mejor de los casos se aceptaba que pudo haber habido algunos episodios feministas en la historia de nuestros países pero que esto era un asunto que había sido protagonizado solo por grupúsculos radicales por mujeres insatisfechas a las que no valía la pena estudiar esta interpretación que todavía circula por ahí de manera más o menos vigente está marcada por la descalificación que se ha hecho sobre el feminismo y que también ha impregnado a la historia del feminismo estas descalificaciones han visto al feminismo como una influencia extranjera ajena a la realidad nacional y que constituye una desviación de los intereses de las poblaciones mayoritarias por todos estos motivos que Dora menciona en el apartado introductorio es que creo que es un verdadero acontecimiento que el Colegio de México avale a la historia del feminismo como una vertiente de la investigación histórica más seria y más rigurosa el libro es al mismo tiempo una síntesis una apretada síntesis y al mismo tiempo apuntar temas personajes preguntas que podrán ser recogidos por estudiantes por otras investigadoras que quieran profundizar en todos los temas que la obra nos presenta las páginas del libro de Dora van en contra de las simplificaciones del feminismo y nos muestran que estamos ante un fenómeno histórico complejo tan complejo como cualquier otro que ha tenido manifestaciones en los distintos países y que ha sido muy resistente que ha enfrentado obstáculos pero también reacciones el hilo sutil que está presente a lo largo de las páginas de la obra son las respuestas del antifeminismo desde las respuestas que se opusieron a la igualdad jurídica de las mujeres hasta las respuestas actuales de la así llamada en contra de la así llamada ideología de género los feminismos se han desplegado con características propias de su época en todos los países del continente dentro de esa diversidad de facetas ha habido acentos ideológicos diversos circunstancias políticas nacionales y locales y Dora profundiza en cada en estas pero dentro de las diferencias que marcan la historia de los feminismos en América Latina también ha habido algunos elementos compartidos elementos compartidos y vías de contacto e intercambio por medio de publicaciones libros y revistas viajes a congresos y encuentros exilios por todo tipo de motivos a lo largo del recorrido histórico que Dora nos ofrece está presente la tensión la tensión entre los socialismos y los feminismos por más que a lo largo de la historia el pensamiento y los movimientos socialistas fueron de la mano de los feminismos la tensión ha estado siempre ahí los movimientos obreros consideraban al trabajo asalariado de las mujeres como una realidad indeseable querían que las mujeres se ajustaran al ideal burgués de domesticidad y que permanecieran en el hogar y con la expectativa de que se superara el trabajo extradoméstico y asalariado de las mujeres desde esta perspectiva el feminismo se ha visto y quizá todavía se sigue viendo como un distractor como un distractor de las verdaderas causas de las mayorías de la población entre los rasgos compartidos que Dora destaca está uno que vale la pena mencionar de inicio y es que las activistas y pensadoras del feminismo han pertenecido a sectores con altos niveles de educación en las primeras décadas se trataba de maestras de escuela periodistas escritoras y las primeras en incursionar en las profesiones en las décadas finales del siglo 20 fueron las mujeres que habían ingresado a la educación superior gracias a la relativa estabilidad económica de los años de la posguerra y de la guerra fría pero si algo queda claro a lo largo del libro es que el origen social de las militantes y reformadoras no significa que hayan hecho propuestas y reclamos políticos restringidos a eso a ese sector social sino que a sus planteamientos han abarcado a toda la sociedad muy lejos está el feminismo de plantear demandas de una minoría porque aunque suene absurdo Dora lo señala y es necesario señalarlo las mujeres no son ni han sido nunca una minoría entre los elementos comunes a los distintos países está la demanda del sufragio femenino que activó movilizaciones en la primera parte del siglo 20 y esto es muy importante nunca fue una demanda aislada sino que fue de la mano de reclamos centrados en la protección social al embarazo de las madres trabajadores y de la prole es una distorsión esta idea de que las feministas de la primera mitad del siglo solo estaban volcadas en la igualdad ciudadana lo cierto es que la igualdad de sufragio que no se detenía en los derechos ciudadanos tenía una poderosa carga simbólica y diría yo filosófica y aquí menciono a dos de mis favoritas que son Hermila Galindo en México y Matilde Hidalgo de Porcel en Ecuador que en distintos momentos de la historia hicieron una lectura crítica de la redacción en masculino universal de las respectivas legislaciones diciendo pero señores si la constitución y las leyes abran de los ciudadanos y ustedes han dicho que los abarca a los hombres y a las mujeres como que las mujeres no están incluidas en los derechos de ciudadanía y saltando hacia el tercio final del siglo veinte el rasgo que compartido por los feminismos es la politización de las relaciones personales por mostrar como la jerarquía de género coloca a los padres y maridos al interior del hogar en una posición de superioridad jerárquida y que esta jerarquía no obedece no es una cosa individual sino que obedece a un orden social de género a una relación de poder que nada tiene de natural ni es deseable sino que surge y afirma a un sistema autoritario e injusto la así llamada segunda ola plantea demandas conocidas como la libertad sobre el cuerpo y la vida propia la despenalización del aborto y lo que hoy nos convoca una nueva bueno lo que hoy tiene mayor firmeza una forma de conceptualizar la violencia hacia las mujeres las feministas entendieron que esta violencia que estaba normalizada hasta ese entonces era una manera de ejercer un control sobre las mujeres la violación dentro y fuera del matrimonio en la violencia en la calle en las calles el hostigamiento y el acoso sexual no era de ninguna manera una manifestación de una sexualidad masculina incontrolable sino un acto de poder y de control esta es una manera nueva nueva en la historia que viene de el feminismo de los 70 de entender la violencia de género la violencia hacia las mujeres en los últimos tiempos hemos visto como y creo que esto es el rasgo del feminismo latinoamericano hoy en día es como este asunto se ha disparado ha sido entendido a medida que viene el contragolpe antifeminista que es donde estamos viendo ahora con esta exacerbación de la violencia hacia las mujeres entre otros elementos en los que no me voy a detener también la la llamada segunda ola conceptualizó al patriarcado como un sistema de poder y no como un asunto individual o personal en lo particular creo que la noción del patriarcal se presta a generalizaciones y que hace falta ir más allá y tener como bien lo hace Dor en este libro profundizar en las sutilezas que toma esta forma de poder esta expresión de la dominación también dentro de esta novedad que tiene la conceptualización de la violencia de género quiero señalar que las generaciones anteriores si lo si tenían como una un vislumbre de lo que significaba un cierto tipo de ejercicio de la sexualidad masculina pero ellos lo planteaban más en términos y también eso está presente en nuestros distintos países ellas buscaban una igualdad moral para ambos sexos no llegaban no lo conceptualizaban como se entendió a partir de los de los años 70 bueno ya esto estoy sobre mi tiempo y quiero decir que aquí Dora rinde homenaje a figuras emblemáticas del feminismo esas feministas osadas por usar la frase de Dora pero no es un homenaje acrítico sino el homenaje está en la racionalización en el relato que nos va construyendo y también terminando ya digo que Dora ha sido también una osada en aceptar la invitación de Pablo para hacer esta síntesis eso nos haría hacer una síntesis del feminismo de América Latina en poco más de 200 páginas no sólo por la diversidad de este fenómeno social del feminismo sino porque estamos porque Dora 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 logra ofrecernos un relato terzo fluido cuando hay una enorme disparidad en el estado de la cuestión como decimos en las ciencias sociales o dicho de manera más llana en el estado del conocimiento de la historia del feminismo para cada país cuando uno ojea las páginas finales de la historia mínima y ve muy ordenadas y muy bonitas la bibliografía para cada país se puede llevar la la visión equivocada de que para Dora fue muy sencillo juntar esas bibliografías y ponerlas ahí esto porque cada país no sólo tiene una historia muy distinta sino que la manera como las historiadoras lo han tratado también es muy símbolo en México contamos con ciertos recursos electrónicos aquí reconozco desde luego a la biblioteca del CIEG y a la biblioteca del Colegio de México que nos ha logrado colocar en línea con la tecnología de las humanidades digitales a publicaciones periódicas de todo el siglo el CIEG principalmente de los 70 en el Colegio de México tenemos algunas también de los 70 pero también ligas con publicaciones de la primera parte del siglo pero en México no tenemos la tradición la fuerza historiográfica que hay por ejemplo en la Argentina donde tenemos autoras muy diversas que se han puesto a investigar la historia del feminismo en distintas facetas con distintas perspectivas metodológicas basta nombrar en este momento solamente como en la Argentina desde 1991 se llevan a cabo jornadas dirigidas a la historia de las mujeres en ese país desde 1991 y eso ha dado lugar a una producción pues muy amplia dispar desde luego pero muy dispersa muy robusta mientras que en otros países eso no acabo de entender bien si tengo una intuición de por qué en México esto no tenemos tenemos una historia del feminismo más más reducida tengo una intuición esto mientras que en el cono sur esto es un campo floreciente y con una gran tradición bueno ya me he extendido muchísimo Dora querida esto es un gusto haber leído tu libro y bueno participar en esta mesa hoy en la tarde muchas gracias Gabi Gabriela muchísimas muchísimas gracias por la lectura y los comentarios de el libro de Dora Barrancos me avisan de que en las redes mucha gente está preguntando dónde encontrar este libro en tiempos de pandemia y el libro se puede encontrar en una dirección electrónica que es muy fácil que es libros.colmex.mx que es ahí van a encontrar la librería virtual del Colegio de México o en las plataformas comerciales el libro está en su versión en papel en empresa y en su versión electrónica libros.colmex.mx bien le vamos a dar la palabra a Rita a Rita Segato que tampoco merece demasiadas presentaciones Rita voy a decir solo unas pequeñas cosas Rita es básicamente una antropóloga es profesora de la Universidad de Brasilia actualmente está residiendo en Argentina en el desempeño de tareas docentes de investigación y de activismo en el campo de los derechos de las mujeres es sin lugar a dudas una de los referentes más importantes en estudios de género a nivel global y de manera muy particular en su relación con comunidades indígenas y con comunidades latinoamericanas un referente en estudios sobre derechos humanos violencia de género relaciones entre género racismo y colonialidad y colonialidad pero además de su labor en el terreno académico Rita desarrolló y desarrolla una muy amplia labor en el activismo en favor de los derechos humanos y en particular yo quisiera hacer referencia a dos que son muy cercanas muy cercanos a México uno en cada extremo de México sus valiosos y valientes trabajos sobre violencia contra las mujeres en los juicios de deshumanidad en Guatemala durante las guerras sucias guatemaltecas y sus importantes y valientes trabajos en torno a Ciudad Juárez a las muertas de Ciudad Juárez Rita ha recibido muchísimos reconocimientos pero hay uno uno en especial que nos hace muy felices a nosotros en el Colegio de México que es un premio que recibió este año Rita que es el premio en Ciencias Sociales Daniel Cosío Villegas y que de verdad nos honra mucho que hayas recibido este premio le damos la palabra a Rita muchas gracias bueno buenas noches buenas tardes muy agradecida por esta invitación y muy agradecida también al Colegio de México y que pena tener que estar lejos porque no es lo mismo realmente no es lo mismo el Zoom como una forma de comunicación hola Dora tengo aquí algunos apuntes y no me equivoqué porque las dos compañeras que me precedieron hicieron un panorama general voy a entrar de otra manera en el texto debe haber sido un gran desafío para Dora escribir este libro cuando lo iba leyendo iba pensando wow que brutal que esfuerzo brutal yo sería absolutamente incapaz de escribir una cosa tan un tour de force o sea un panorama que es lo que dice la cantidad de información la cantidad de personas de mujeres en diversos escenarios y además de ser eso es un plan de una obra es un plan para una obra de muchísimos un equipo grande de investigadoras que van a ir a cada uno de sus relatos a cada uno de los fragmentos de esta obra a una investigación sobre el tema y permite mucho más y estaba pensando justamente que en la gran biblioteca marical Ayacucho de ensayo latinoamericano no hay todavía no hubo nunca un volumen del ensayo feminista o sea hemos sido excluidas del campo discursivo eminente pero estamos tomando pero ha pasado algo sobre todo en esta última década yo diría que es la última década porque no hay un espacio una parcela del campo discursivo en que las mujeres no nos hagamos hechos presentes o sea estamos siendo nombradas en todo en todo lugar en todo en todo escenario del campo discursivo en algún momento se nombra se tematiza el problema que estos feminismos que en América Latina que Dora ha aquí narrado de una forma ágil es impresionante la cantidad de información y la agilidad ¿no? como ya resaltó Gabriela aquí la agilidad con que marcha la obra absolutamente erudita y al mismo tiempo ligera es un relato es un cuento muy interesante muy difícil de encontrar para conocer ejemplos semejantes a esta obra de la misma forma así como debe haber sido muy difícil para Dora realizar enfrentar este desafío también de la misma forma es un gran desafío comentarlo ¿no? por donde uno le entra ¿no? pero antes de entrar en mi comentario quiero decir que Dora es una gran mujer una gran compañera una extraordinariamente buena persona porque al final la obra más importante que tenemos es la persona que somos ninguna obra es más importante que la persona que conseguimos ser y ella es un paradigma y un modelo en la Argentina que es su país como la persona que es es también una muy erudita y eminente autora y docente y militante también o sea actora importante en la política nacional ella es una figura emblemática y modelar o sea un modelo a seguir o sea las personas de las generaciones que le siguen tienen en ella un modelo y una posibilidad de realización que ella representa muy bien para nosotras y eso es necesario decirlo por mi parte para hacer el comentario de esta obra fue difícil para mí porque yo no soy una historiadora del feminismo ni siquiera soy tampoco una historiadora mi tema es la violencia siempre fue entré en la cuestión de la mujer a través no en realidad antes con la cuestión de género de la diversidad de la de la de la de la movilidad sexual en mi en mi trabajo de doctorado de una de una tradición particular pero luego muy rápidamente me capturó el tema de la violencia y ese es mi tema entonces yo me instruí mucho leyendo esta obra para mí fue instrucción pura es un libro como ya fue dicho aquí de referencia o sea de cabecera o sea es un libro para tenerlo al lado porque cuando uno necesite una referencia sobre un tema particular en este libro está es un libro de consulta permanente ¿no? escrito por alguien que relata nuestra historia como si fuera una una ética un relato una epopeya no sé cómo llamarle pero es un relato es un relato y se mueve como un relato lo cual es admirable porque al mismo tiempo da muchísima información me interesa destacar que hay por detrás un algo que el libro indica y empuja todo el tiempo promueve todo el tiempo que es la pluralidad de las situaciones la pluralidad de los feminismos la pluralidad de los escenarios y de las posturas también y ese pluralismo es algo que tiene que ser hoy en día nombrado y defendido en la lucha feminista para que no haya algunos feminismos que se traguen a los otros como ha sucedido en las luchas políticas sobre todo más recientemente en el siglo XX entonces en la obra está presente ese destaque de la pluralidad de las voces posiciones y experiencias entonces como yo leí la obra y busqué como poder armar mi comentario y lo busqué buscando la perla en la ostra o sea donde quiero encontrar esto voy a ver si está y me llevé una gran sorpresa cuando los detalles que busqué porque me interesa a mí en mi canibalización de la obra en esta obra que digo que es de cabecera por lo tanto la voy a usar para datos para lo que yo misma estoy construyendo como argumento como reflexión las tres cuestiones que que me sirven y que están dichas por Dora y eso me sorprendió porque no se le escapó una o sea estaban aquí estaban en el libro la primera dice respecto a El Salvador ¿no? siempre me llamó la atención la extraordinaria diferencia entre el origen de los feminismos centroamericanos y los sudamericanos pero en mí fue una intuición que abrió una puerta para algún día poder escribirlo en algún lugar y está dicho en la obra de Dora está mencionada esa diferencia en el caso de El Salvador es un caso muy particular porque ella menciona un tema que a mí me fascina que es el tema de Mélida ¿no? de la gran y que me fascina ¿por qué? porque en ese tema podemos leer de una forma muy clara la la el conflicto la 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 dificultad de las mujeres dentro de las izquierdas o sea dentro o sea podemos leer que no podemos jamás confundir el proyecto de la izquierda o sea el proyecto revolucionario antisistémico de las izquierdas anticapitalistas etcétera en el cual estamos naturalmente no se puede el tema de las mujeres no puede no ocuparse de esa crítica pero al mismo tiempo en el tema de Mélida y voy a explicar un poco más vemos como esa izquierda ha maltratado a las mujeres muchas veces y queda clarísimo en El Salvador en el caso de esta extraordinaria personaje de la historia salvadoreña conocida como como militante guerrillera la comandante Ana María pero cuyo verdadero nombre era Mélida Anaya Montes Mélida del segundo escalafón de la escala militar de la guerrilla salvadoreña fue asesinada porque osó no estar de acuerdo con un personaje que aspiraba al dominio absoluto al control absoluto de la orientación y de la postura ideológica de ese movimiento y fue asesinada de una forma extremamente cruel es un caso en realidad que se replica en otros casos pero en este caso es un caso extremo en que ella es asesinada con un picador de hielo en su casa mientras dormía si no recuerdo mal me recordó de repente el caso de Berta por sus compañeros o sea por alguien de su mismo lado en la lucha política antisistémica anticapitalista y eso es algo que es necesario pensar tenemos que reflexionar sobre eso porque alguien puede argumentar lo primero que nos ocurre es bueno pero la otra lucha es lo más importante esto de alguna forma fue mencionado aquí creo que por Ana la otra lucha es la lucha del curso central de la historia y después viene el tema menor secundario del problema de la mujer y de su posición en la lucha de tipo de interés general que vendría a ser la lucha antisistémica la lucha marxista por ponerle un nombre y tenemos ahora que pensar que no es así el caso de Mélida es realmente central para entender esta cuestión que es una cuestión del presente también o sea hasta dónde vamos a seguir pensando que lo que nos pasa a las mujeres es segundo es de segunda importancia con relación al proyecto fundamental que es el proyecto de las izquierdas es un error que lo hemos cometido en el pasado y el caso como en el de la Mélida nos enseña que no podemos seguir repitiendo porque es un error y ese error es significativo ¿no? e indica un defecto ¿no? un déficit del movimiento revolucionario de los movimientos revolucionarios que posiblemente es muy ha llevado a esos movimientos revolucionarios a no ser tan potentes como deberían haber sido porque cargan en su interior una discriminación de la mujer y con relación al caso de El Salvador que lo busqué de forma muy especialmente para ver si esto estaba mencionado y está mencionado están los datos sobre este caso en el libro de Dora recuerdo complemento con una historia personal que es relativa a esta misma cuestión que las mujeres salvadoreñas tienen muy claro las mujeres de Guatemala también lo tienen muy claro en fin ese feminismo centroamericano que a diferencia de los feminismos de América del Sur bajaron de la montaña o sea bajaron de la guerrilla o sea bajaron de la lucha armada y entraron en el feminismo y ahí construyeron sus ONGs es una historia muy diferente a la nuestra entonces en un determinado momento allá por el año 2005 voy a El Salvador y es un cuento que una anécdota que me gusta relatar porque es muy ilustrativa sobre esto que estoy queriendo decir acá y entonces al final del encuentro convocado por las dignas las médidas y Hormusa pedí que me acompañaran a comprar una artesanía al mercado de artesanías entonces fuimos y encontré una hermosa camiseta estamos hablando del 2005 una hermosa camiseta en la que estaban los rostros de Farabundo Martí Sandino el Che el Obispo Romero y la agarré y voy a comprar esta porque se la voy a regalar a un al que era mi yerno en ese momento y una mujer de Hormusa que había participado me la sacó de las manos la tiró de vuelta al lugar de donde la había sacado y dijo deja eso ahí deja eso ahí con la formación que yo traía quedé absolutamente perpleja son nuestros santos es nuestro panteón es nuestro panteón y empecé a pensar ese gesto de tirarlo al lugar de donde lo había yo recogido y decir dejar eso ahí es una lección de por vida y tiene que ver con el tema de Mélida tiene que ver con una experiencia de ese feminismo que viene de otro lugar que estuvo en la montaña que estuvo en la guerrilla que sufrió la discriminación al interior del movimiento revolucionario antisistémico anticapitalista tenemos que pensarlo más y hay material en el libro de Dora como para ir atrás de estas figuras y estudiarlos mejor yo ni sé si Dora estará totalmente de acuerdo conmigo pero eso es lo que busqué y lo encontré segundo claro voy a buscar y Dora lo dice claramente para todo el subcontinente sudamericano las vinculaciones en la fundación y en los comienzos del feminismo latinoamericano sudamericano las vinculaciones con el feminismo internacional las relaciones materiales y culturales y la inmigración hacen y ahí está una palabra no dicha pero sí insinuada que nuestro feminismo es más eurocéntrico o sea que es un feminismo que viene en gran medida de la ilustración europea cuando como dije el feminismo de América Central viene de la montaña o sea no todo pero muy dominante esta experiencia de bajar las mujeres con el fusil en la mano y entrar al feminismo muy inspiradas por lo que habían sufrido en las mismas filas de su militancia en cambio en América del Sur venimos de la instrucción mucho más no es que no haya habido la misma instrucción en América Central pero es muy notable esa diferencia siempre lo presentí no soy una historiadora nunca tuve donde decirlo y me dio un gran alivio ver que en el libro de Dora está dicho muy claramente esto de que las relaciones materiales culturales y de inmigración hace que nuestro feminismo vinieron en buena medida de Europa aquí al sur y entonces fui a un tema que conozco muy bien porque a pesar de ser Argentina la mayor parte de mi vida académica transcurrió en Brasil y ahí con Dora tenemos también una afinidad y un acuerdo importante y fui a buscar entonces si Dora decía sobre el feminismo brasilero lo que pienso lo que siempre siento pero nunca tuve lugar para decirlo porque no hago historia del feminismo y lo dice y lo dice y fue para mí una enorme alegría claro ella ella va a hablar del importante movimiento en los años 70 al final de los años 70 con relación al asesinato al feminicidio todavía no usábamos esa palabra esa palabra la hemos adquirido y se ha divulgado se ha dispersado desde Ciudad Juárez o sea mucho después pero fue un feminicidio en los términos de hoy de Ángela Diniz y la lucha del feminismo brasilero contra los crímenes de honra contra los crímenes de honor que fue el argumento que el feminicida de Ángela Diniz usó en aquel momento y ahí hay un feminismo de calle intenso que de alguna forma en Brasil sosiega y esa es una gran pérdida el feminismo de calle que Brasil inauguró se retira de la calle va a la formación de ONGs una gran cantidad de ONGs y va a lo que Dora va a indicar muy bien ¿no? sin profundizar sin crear con esto una cuestión eso está indicado y se va lentamente a convertir en un feminismo de Estado lo cual es una inmensa pérdida de potencia feminista característica de la historia del feminismo brasilero y está dicho aquí o sea las tres perlas que busqué las encontré y fue sorprendente y fue sorprendente hacerlo porque no lo encontré en ningún otro lugar ¿no? que son el dolor de las mujeres de la militancia de la guerrilla salvadoreña por la forma en que fueron tratadas al interior de ese movimiento revolucionario segundo la diferencia de origen de los feminismos centroamericanos y sudamericanos la gran influencia eurocéntrica de los feminismos sudamericanos y la pérdida de potencia del feminismo brasileño habiendo tenido un origen impresionante porque inauguró las marchas inmensas en la calle y pasa a ser cooptado por el Estado entonces habla ahora de un feminismo de Estado y habla de algunas organizaciones que intentaron desde Brasil seguir luchando por la autonomía de las luchas de las mujeres y que acusaron las formas de cooptación estatal para los años 90 nos dice Dora las entidades dedicadas a la promoción de derechos de las mujeres se extendieron adoptando la forma de ONGs lo que originó numerosas críticas por parte de las feministas independientes esto es muy interesante porque es un proceso que no está ausente de los otros países pero en algunos países esto tiene tintas más fuertes o sea es más fuerte la manera en que lo podemos identificar y el Brasil es uno de esos ejemplos y resalta el difícil camino todo el tiempo por evitar la cooptación de Estado en mis palabras ese feminismo se burocratizó Brasil es un libro de lectura es un manual para mostrar este ejemplo de burocratización y la importancia de evitarlo por lo menos lo muestra para las generaciones futuras y luego tenemos los nuevos movimientos de calle iniciados en Argentina que podría haber sido una continuación de aquel momento iniciado en Brasil pero no lo fueron fue un reinicio del feminismo potente en la calle en la toma del espacio público así pasa después a hablar del tema central y lo separa y tiene razón en separarlo que es el dilema de las mujeres negras en Brasil también me encuentro con esta cuarta perla en la ostra que es el dilema de las mujeres negras hace mucho tiempo ya en 2006 publicamos con otra mujer argentina que fue Ana Falú en Brasilia un libro que se llamó Muler Negra Suyeito de Directos donde se mostraba básicamente que cuando la mujer negra actuaba como negra su discurso era subsumido englobado por el discurso por el discurso de los hombres negros y cuando la mujer hablaba como negra mujer su discurso era englobado y subsumido por las mujeres feministas ahí quedaba la posición de mujer y negra siempre silenciada por el hombre negro o por la mujer blanca y eso está de cierta forma dicho mostrado en el texto de Dora cuando va a hablar de la dificultad del principio de las mujeres negras hablar con su propia voz dentro del feminismo brasilero ella lo menciona lo relata dice nombra a sus protagonistas y nombra ese registro finalmente de la voz de la mujer negra dentro del feminismo como una voz diferenciada muy importante esta contribución del libro y finalmente destaca en Brasil el papel de las universidades donde prácticamente no existe ninguna universidad y son muy pocos los cursos universitarios o sea las carreras que no tengan una o más disciplinas o sea una o más materias de estudio sobre la mujer y más recientemente estudios de género Dora lo menciona también luego en su capítulo sobre el siglo XXI o sea nosotras ahora ya fue comentado aquí fue comentado de una forma en que no puedo agregar nada pero quiero destacar la mención aquí así como antes en el caso de Brasil va a hablar muy bien sobre un feminismo diferenciado negro aquí al final va a hablar sobre los feminismos nativos o sea cómo es necesario pensar en una forma de pluralidad muy importante que ha llevado muchas veces a los feminismos a las mujeres indígenas a no decirse feministas justamente para no identificarse con un feminismo blanco o sea surge el tema tematiza el tema de la diferencia de los feminismos nativos y sus reivindicaciones idiosincráticas y al final el tema de lo que enfrentamos que es la lucha de contra la reacción de los movimientos puestos en la calle contra la ideología de género que es nuestro proceso y que es nuestra historia el hablar de género y el hablar de mujeres como un propósito político fundamental para la historia no solamente para las mujeres como se criticó aquí muy bien y como dice Dora no somos una minoría y también lo que nos afecta le afecta a toda la sociedad entonces la lucha feminista beneficia no solo a las mujeres es un error y un equívoco la lucha feminista es una lucha por la sociedad y eso está claro en el libro de Dora estoy muy agradecida Dora es una obra fundamental realmente no voy a decir que me sorprendió porque te conozco pero es es una obra sorprendente como en un libro puede haber sido pueden estar concentradas tantos relatos que no caen pesados que no es enciclopédica y sin embargo están presentes todas las figuras y todos los escenarios de América Latina muchas gracias Rita bueno por nada muchísimas gracias Rita por esta lectura y por y por y por los comentarios muchas gracias yo me entre todo lo que dijo Rita simplemente me quedo con algo que al señalar bueno este libro es efectivamente una síntesis un estado de de la cuestión pero también es un proyecto en el sentido de que de alguna manera ese también es el proyecto de la colección en el sentido de poder ofrecer a los lectores universitarios una especie de brújula o de guía de hasta dónde ha llegado la frontera en determinados campos y cuáles son las rutas posibles para seguir moviendo esa frontera y creo que este libro entre otros estamos hablando ahora presentando este cumple este objetivo muy muy bien no sólo en el territorio de la información que proporciona sino de las posibilidades de formación que ofrece a sobre todo estudiantes jóvenes investigadores etcétera bueno vamos entonces a darle la palabra a Silvia Silvia es demógrafa es socióloga sus temas de investigación se han centrado fundamentalmente en asuntos de migración es un referente en México en América Latina y también en Estados Unidos en estos territorios de migración internacional México Estados Unidos y sus consecuencias sobre todo en población mexicana a ambos lados de la frontera en asuntos como educación formación familiar transición generacional adultez y sobre todo cambio demográfico y sobre todo educación Silvia además de todo esto es la presidenta del colegio de México lo es desde hace cinco años cinco años y meses porque acaba de ser reelecta para un nuevo periodo y otros cinco años y es como dijo un profesor colega muy querido expresidente del colegio de México en una ceremonia porque este año el colegio cumplió ochenta años de vida un colega muy querido dijo en aquel acto bueno Silvia representa dos cosas representa en la historia del colegio de México un cambio de generación y también el cambio de género entonces le doy la palabra Silvia muchas gracias Pablo buenas tardes a todos quisiera empezar por felicitar a la autora Adora Barrancos y al coordinador de la colección de historias mínimas a Pablo Yankelevich por tan atinada y oportuna publicación voy a decir que para mí este es un panel un poco imponente por la trayectoria la experiencia y las contribuciones que han hecho al campo quienes me han precedido y la propia autora Dora Dora Barrancos yo no soy experta en el tema de feminismo entonces también pensé mucho en cómo organizar mis comentarios sobre todo porque creo que al final de esta sesión lo que nos vamos a llevar es que el libro tiene muchas posibles lecturas y muchas vetas a comentar inclusive a la luz de los procesos nacionales y regionales así que opté por centrar mis comentarios y me voy a tomar una licencia desde mis experiencias y mis preocupaciones personales y institucionales y bueno pues al igual que Rita voy a concentrarme en tres ideas centrales la primera es sobre las agendas feministas y la investigación sociodemográfica yo soy como ya dijo Pablo estudiante fui estudiante de sociología en la UNAM en la facultad de ciencias políticas y sociales y demógrafa por el colegio de México y leyendo el libro de Rita y haciendo una remembranza decía bueno yo realmente no recuerdo estudié a finales de los ochentas principios de los noventas la carrera fue mi etapa de licenciatura en la UNAM y realmente no recuerdo haber visto temas de género o de mujer en mis programas en la oferta de cursos sí recuerdo algo que el libro de Dora resalta muy bien en términos de la discusión todavía me tocó una formación muy centrada en la teoría en las teorías marxistas en la discusión sobre clases sociales en temas como pobreza y desigualdad pero en realidad yo no veía posicionado el tema de género como lo veo ahora y bueno voy a comentar un poco más adelante en realidad cuando yo empecé a estudiar demografía era algo ya de manera introyectada la necesidad de ver todos los procesos demográficos divididos por sexo vinculados por supuesto a la explicación de por qué los procesos en mortalidad en migración son diferenciados por sexos porque estaban vinculados con la construcción social de los roles de los hombres de las mujeres las dinámicas familiares y eso llevaba a explicar por ejemplo de manera todavía muy mucho más básica de lo que vemos hoy las diferencias en las causas de muerte entre hombres y mujeres los significados de la migración interna internacional para hombres y mujeres el tema de trabajo femenino y yo quisiera aquí hacer una mención a mis referentes en esa área orlandina de oliveira brígida garcía mercedes gonzález de la rocha al urdes arispe y abania sayes por supuesto estudiando demografía el tema de fecundidad y los derechos sexuales y reproductivos que aparecen muy claramente en la agenda que va que va relatando dora en las experiencias nacionales y regionales y otros aspectos como por ejemplo la importancia de las jefaturas femeninas en vinculación con el trabajo femenino también para entender dinámicas familiares y procesos que en ese momento se vinculaban a pobreza desigualdad y más adelante a conceptos como la vulnerabilidad también en esta misma agenda el tema de la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones la libertad de movimiento el empoderamiento y más recientemente discusiones como el uso del tiempo su asociación con las diferencias en los roles de género y las desigualdades que generan y bueno dora menciona desde el principio a ángeles durán que es un referente en este campo entonces de alguna manera pienso revisando el libro de dora hay en el campo de la sociodemografía una interiorización una visión transversal del género de los roles de la ideología del género como elementos fundamentales para explicar los procesos y que además lleva a esta aspiración desde el campo de estudio de visibilizar las desigualdades de exponer las diferencias inclusive en la parte de las fuentes y en la generación de información y de visibilizar los rezagos y vulnerabilidades de las mujeres ese es el campo del que yo vengo entonces cuando uno lee trabajos como el de dora pues una de las preguntas es cómo se vincula esta perspectiva en los estudios de género con el movimiento feminista con esta construcción del movimiento feminista y del movimiento feminista actual obviamente hay fundamentos comunes hay intereses compartidos por la preocupación por la agenda de las mujeres hay traslapes en en términos por ejemplo en el énfasis en la atención de las mujeres en pobreza en empleos precarios en la discusión por ejemplo de poblaciones como las trabajadoras domésticas y hay traslapes pero no necesariamente convergencia en temas como las expresiones de la violencia en los noventas por ejemplo está el trabajo pionero de Orlandina de Oliveira y Brigida García que vinculan esta entrada de las mujeres en México al mercado de trabajo con la violencia intrafamiliar y que bueno que es algo que ha seguido en la agenda pero que no necesariamente toma el mismo discurso y el mismo recurso analítico que uno ve en los feminismos a los que hace referencia Dora creo y esa era una de las cosas que que yo decía bueno cómo vinculas las dos agendas y cómo las vinculas con lo que está pasando hoy con lo que estamos viendo hoy en este feminismo de calle al que hacía referencia Rita Segato y bueno en el feminismo de hecho en el libro de Dora hay algunas referencias a esta agenda de la investigación sociodemográfica mucho orientado en la parte de los derechos los derechos sexuales y reproductivos el tema de la despenalización del aborto en temas que tienen que ver con la organización familiar ya mencionaba yo el de la violencia doméstica pero creo que si yo buscara un puente entre esta agenda de investigación y los movimientos feministas hasta lo que son el día de hoy es un punto de unión pero al mismo tiempo de separación tiene que ver con el énfasis que Dora relata muy bien sobre el tema de todas las formas de violencia hacia las mujeres como un eje central en las demandas feministas actuales entendiendo que va más allá de la violencia doméstica y de la violencia en el espacio público que va más allá del feminicidio y que se vincula con otra agenda que busca dimensionar los derechos de la mujer y lo que implica por ejemplo yo debo decir yo he estudiado bueno yo no personalmente pero en el campo de estudio de la sociomografía el tema del aborto el costo de esas muertes prevenibles tal como las define Dora es algo que se estudia desde una perspectiva de salud pública pero el significado que tiene dentro de la agenda más amplia de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de los derechos de las mujeres creo que son puentes que hay que tender con mayor con mayor pues con ilustrarlos de manera más clara la segunda idea tiene que ver con con una reflexión también a partir de de mi de mi trayectoria académica que es el rol de las universidades en la construcción en la visibilización de la agenda de género y en la vinculación de esta agenda con la política pública y lo pienso mucho desde mi rol en gestión académica bueno fui directora primero del centro de estudios demográficos urbanos ambientales ahora presidenta del colegio y lo veo entre el rol que hay o la forma en que la academia se vincula hoy con con el sector público con los organismos internacionales como el UNFPA y ONU mujeres que por cierto no 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 se ven como tan centrales en la construcción de los feminismos a los que hace referencia Dora y también por una vinculación con las organizaciones de la sociedad civil por ejemplo con muchas de las organizaciones como católicas por el derecho a decidir como MEXFAM otra vez muchas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los temas de salud sexual y reproductiva y más recientemente a los temas de las mujeres en la migración ¿cómo veo el rol que juegan las universidades en esta en esta en 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 la construcción de los feminismos a partir de la lectura del libro de Dora Barranco bueno queda claro o sea no necesariamente las universidades per se pero el rol de las universitarias desde el inicio de las historias que cuenta Dora habla de como ya mencionó Ana de las primeras mujeres en tener por tener un grado universitario habla de psicólogas de médicas de abogadas de científicas duras voy a decirle científicas duras y de muchas académicas formadas en ciencias o muchas mujeres formadas en las ciencias sociales y las humanidades como bien dice dijo Gaby Cano la formación universitaria más allá de la de la cuestión de clase o sea de la participación de clases medias y de sectores privilegiados yo quiero asumir que también la formación universitaria contribuyó en términos de dotarlas de herramientas para poder participar en la construcción de esta agenda y en el avance de los derechos de la mujer por otro lado eso es por un lado por otro lado por supuesto las universidades tienen un rol que es más claro digamos después de los 60 en la narrativa de Dora en la formalización de la agenda de género en la formalización de la investigación en género en la apertura de programas docentes especializados a los cuales también se hace referencia en el libro el surgimiento de espacios como el PIEM en el Colegio de México ahora PIEG el CIEG el actualmente CIEG en la UNAM pero también en otros países por ejemplo en el caso de Argentina en el CENEP etcétera entonces y que viene acompañado de investigación pero también en la apertura de programas específicos y no solo programas específicos yo aquí agregaría también en la formalización de materias optativas obligatorias dentro de la formación universitaria y de posgrado y por otro lado yo sí en una perspectiva a lo mejor muy optimista del rol de las universidades creo que esta agenda de investigación contribuye pues uno de los elementos que sustenta la construcción de la agenda pública en temas de género ya decía yo por ejemplo el caso del libro de Orlandina de Oliveira y de Virginia García que creo que fue fundamental para visibilizar este proceso emergente de trabajo femenino y de violencia intrafamiliar otro caso que a lo mejor es un poco más duro pero que diría en el caso del colegio la conformación no del colegio del colegio de otras instituciones de este grupo sobre generación de estadísticas públicas separadas por sexo que es algo fundamental para poder visibilizar esas vulnerabilidades creo que ahí hay muchos muchos retos Dora marca muy bien esta formación de espacios de investigación los avances en algunas universidades no como algo generalizado en toda la región creo que tenemos ahí el reto también de al mismo tiempo que tenemos estos espacios particulares de investigación en género el reto de cómo transversalizar el tema que en nuestros programas docentes y ahí voy a contar muy brevemente porque no hay mucho tiempo que en el colegio de México Gabriela Cano ha participado en este esfuerzo formamos un grupo con participación de todos los centros una invitación abierta para ver la investigación que se hacía en temas de género y llegaron profesoras y profesores de todos los centros de todos los centros temas tan diversos como el feminismo en Japón el trabajo femenino y producción de maíz en México en el siglo XIX etcétera ¿no? pero cuando quisimos traducir eso por ejemplo en la docencia nos costó más trabajo ¿no? entonces por un lado tienes esta docencia especializada en temas de género que son espacios que hay que seguir fortaleciendo pero creo que nos queda también cómo transversalizar los temas de género en las diferentes licenciaturas sobre todo en ciencias sociales en humanidades en cuanto a la conversación con el sector público bueno pues vivimos un momento bastante de mucha incertidumbre a nivel internacional de fake news de una relación muy complicada en ciertos gobiernos de la región con la ciencia en general y eso por supuesto se incluye al ámbito de la investigación de género pero creo que hay varios varios ejemplos muy positivos como sería el caso de la discusión en términos de los derechos sexuales y de salud reproductiva con la política de población en algunos países como es México y como fue Brasil en algún momento la estrategia nacional de cuidados como parte de esa agenda y otros ejemplos como por ejemplo en el caso del Colegio de México que participó en la discusión de las alertas de género en ese tiempo era el profesor Carlos Echarrri como espacios donde creo que se da esa vinculación entre lo que se hace en el sector académico y la construcción de política pública hay cuando uno lee el libro de Dora y ahorita voy a dar un ejemplo preciso me queda una preocupación y es sobre la rapidez de los avances por un lado y los retrocesos posibles porque como ya mencionaron sí Dora habla de pues de la agenda de los grupos que pugnan por retrocesos en estos avances en la agenda de derechos humanos de las mujeres pero también de ejemplos donde efectivamente se han ido retrocesos y creo que el ejemplo más claro es el del voto el sufragio en el voto y el derecho a ser votado de las mujeres en el caso de México se aprobó en el 36 hasta el 53 fue que se se hizo la reglamentación respectiva en el caso de Argentina se aprobó me parece que en el 29 pero luego se desaprobó y se volvió a aprobar hasta finales de la década de los 40 47 entonces tienes este riesgo de ir haciendo una construcción institucional pero a sabiendas de que hay ejemplos de que puede haber retrocesos y el tercer y último punto sobre el que quisiera hablar tiene que ver con la agenda de género y la vida institucional dentro de las universidades y creo que aquí hay una parte por un lado de congruencia y coherencia de la agenda de género de la que ya hablamos en esta sesión y lo que pasa en lo cotidiano dentro de las universidades por otro lado también creo que las universidades son un espacio de cambio social y ejercen un liderazgo en diferentes expresiones del cambio social y bueno pues debo decir en términos personales dado que tengo la responsabilidad de estar al frente de la institución pues era una reflexión obligada en la lectura del libro de Dora creo que ahí hay una una necesidad de que sea una construcción colectiva y esa es la forma en la que el Colegio de México la ha asumido esperando que justamente el hecho de que sea una construcción colectiva coadyuve a su permanencia dentro de la vida institucional ha sido un proceso en el caso del colegio de la construcción de esta agenda de género interna a la vida del colegio y a su normatividad que ha venido acompañado del trabajo de otras universidades de la UNAM de la Ibero de diálogos con rectoras como la Sara Ladrón de Guevara de la Universidad Veracruzana con redes de rectoras en América Latina y redes de rectoras a nivel internacional eso es para cuando en 20 años hagan la nueva versión de la historia mínima de México va a ser interesante ver si efectivamente estas redes de rectoras han tenido impacto aunque debo decir que la agenda de género no es nada más un tema de las rectoras sino también a nivel amplio y que parte por muchas preocupaciones pero solo voy a mencionar dos por un lado la urgencia de atender la violencia de género en las universidades la prevención de la violencia de género la atención de las denuncias de acoso sexual y hostigamiento sexual pero que aquí otra vez viene un desfase como viene en el libro de Dora la CEDAW se firmó bueno se estableció en 1979 la convención de Belén de Pará en 1994 y el cambio por ejemplo a nivel de las universidades lo estamos viendo apenas ahora o sea 25 años para que para que la suscripción de estos dos instrumentos llegara a la vida universitaria y creo que eso es algo que nos debe preocupar en el caso en el caso del colegio el año pasado terminamos después de un proceso de construcción el protocolo que empezó a operar en junio del 2019 y que ahora enfrentamos el reto de la implementación y que hay múltiples aspectos no resueltos que que también aparecen en el libro de Dora por un lado está el tiempo y la oportunidad de las respuestas las inercias institucionales el tema de las sanciones el aparente choque o divergencia entre aspectos como el debido proceso y las respuestas de quien denuncia el tema de la judicialización y la función punitiva ya casi estoy terminando pero quisiera leer sobre este último punto de la judicialización judicialización y la función punitiva a la letra dos párrafos del texto de Dora que dice la relación del feminismo con la punición es realmente compleja aunque parece incontestable que en todas nuestras sociedades el estado todavía asegura el ejercicio de la violencia con el agravio de la impunidad y que las mujeres y los más lábiles sujetos ubicados en la diversidad sexual y genérica exhiben una ciudadanía incompleta y están en riesgo de sufrir toda suerte de agresiones ¿cómo eludir los castigos establecidos cuando los agresores apuestan al reaseguro en que se enmarca de manera távica el orden jurídico? y un poco más adelante pero también es cierto que comulgar con cualquier fórmula punitiva no es privativa de los feminismos puesto que en realidad sostienen la necesidad de ambientes exentos de humillaciones aspiran al ascenso de comunidades democráticas y finalmente están de acuerdo en promover sociedades más justas no es por piedad hacia el victimario que la mayoría de las partidarias del feminismo se compadece con soluciones no punitivas sino por una razonable intelección acerca justamente de que el patriarcado más que los individuos socializados bajo sus preceptos es el que debe ser llevado al banquillo de los acusados creo que estas son reflexiones no es el espacio pero que ojalá podamos tener en espacios más adelante hay otros temas de lo que nosotros hemos definido como un modelo de igualdad de género que tiene que ver con la igualdad de oportunidades para las y los académicos al interior de las instituciones visibilizar la participación de las mujeres en la historia del colegio en sus 80 años romper la normalización de prácticas tóxicas que en este caso por ejemplo la presentación de hoy se suma a las actividades dentro del marco del 25 de noviembre y los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres y por supuesto el tema sobre masculinidades y nuevas masculinidades que también lo dejo como algo para platicar en otro momento con Dora desde su perspectiva en fin creo que es un libro detonador ya vio porque las lecturas que vimos en los diferentes panelistas son muy diferentes no son iguales le agradezco a Dora por esta publicación que contribuye y voy a citarla otra vez a ella a conservar la memoria de los feminismos lo cual es parte de la saga para ganar la igualdad muchas gracias bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Silvia por por la lectura por los comentarios y por señalar que como este libro de esta colección de alguna manera se se encarrila en una política institucional por parte del Colegio de México en la lucha por la igualdad de género de equidad de género bueno toca el turno entonces a la autora de este libro y yo quiero ante todo y aquí repito voy a repetir lo que señaló tan elocuentemente Rita antes de referir a la obra de de Dora lo lo más importante es lo adorable de Dora es un personaje entrañable queridísimo modelo ejemplo de generosidad de solidaridad de compromiso académico y compromiso político y muy contento porque Dora podemos entonces el colegio dar por cumplido una promesa que hicimos cuando tu cumpleaños Dora hace unos meses cumplió años y fue un cumpleaños virtual porque estábamos todos muy encerrados entonces no sé Dora cuántas centenares de videos se grabaron para festejar tu cumpleaños y a mí me pidieron un video y yo mandé un micro video diciendo de que bueno el regalo de cumpleaños que le mandábamos del colegio de México era de que su libro había entrado a imprenta ese era el regalo del cumpleaños y que pronto esperábamos poder presentarlo entonces el colegio está cumpliendo con el regalo bien Dora es socióloga es historiadora es autora de una enorme producción en los terrenos académicos es profesora universitaria es pionera en estudios de género en historia y género y además es gestora de enormes proyectos institucionales directora de centros de estudio fundadora de centros de estudio directora de posgrados directora de CONICET durante muchos años militante activista política legisladora de la ciudad por la ciudad de Buenos Aires en un momento de su vida y hoy es una de las principales figuras en el debate en torno a derechos de género y muy particularmente en esta coyuntura que está viviendo Argentina porque esta semana ingresó al Congreso el la ley para la probable legalización de labor y ahora te damos la palabra por favor muchísimas gracias imaginen la conmoción que me invade agradecimiento inmenso a la apuesta del Colmex a su presidenta a Silvia Giorguli que además ha hecho esta preciosa presentación y muy especialmente a Pablo Yankelevich que hombre de fe él hombre de fe apostó a esta historia y me encomendó su realización la verdad es que fue un trabajo enorme me voy a referir rápidamente a eso pero quiero abrazar con inmensa emoción a mis amigas presentadoras Ana Gabriela Rita Silvia a la lectura sintomal preciosa amorosa apegada a la criticidad a ese estado de sintonía tan maravilloso que hace tan redentora la obra la obra ya no es de una entonces agradezco muchísimo todo ese amor derramado esas consideraciones esos puntos de vista en fin muchísimas muchísimas y más muchísimas gracias yo le debo muchísimo a las tantas tantas colegas varones mujeres especialmente a las mujeres porque en américa latina hay una saga extraordinaria de contribución a la historia de las mujeres a la historia de los feminismos y que como apuntaba bien Gabriela reconstruir en una síntesis asir todos esas todos esos trayectos feministas ustedes saben que deliberadamente cuando Pablo me convocó y demás inmediatamente el término debía ser plural porque efectivamente no hay un feminismo hay un cauce de comunidad por momentos de mucha divergencia pero hay feminismos inclusive en su data en su vertiente original ya había varios feminismos entonces debo al enorme acopio de trabajo historiográfico que permitió justamente que el mapeo este inicial no fuera tan dificultoso y ahí vienen tremendas dificultades digo ahí creo que en una suerte de en fin cuando tramito los agradecimientos digo que fue la empresa más difícil que con la que me he lidiado empresa enorme llena de adversidades llena de posibilidades de cómo decirlo hacer injusticias porque una síntesis obligaba a desertizaciones y al mismo tiempo también con la circunstancia de una suerte de apremio para no perder los elementos más importantes y sobre todo para hacer lugar a nombres a los nombres de carne y hueso por así decirlo necesitábamos también una cierta reposición a nombres de carne y hueso eso a pesar de que la historia es sintética efectivamente en algunos momentos como ustedes verán y en cada país se demora en la reconstrucción en la esta puesta yo diría finalmente puesta en valor que podemos tener respecto de nombres porque esta es una urdimbre que a veces no está bien aconsejada pero en este caso era necesario la reposición de algunos nombres obviamente nos encontramos con una dificultad enorme que es la falta de repositorios en nuestra América Latina que den cuenta de todas las memorias en algunos países si no quiero ser injusta porque seguramente voy a cometer más errores hay un trabajo notable hay un trabajo notable pero por ejemplo en mi propio país estamos en una rémora respecto de justamente la captación de tantísimas fuentes sobre todo las recientes las más recientes las urdimbres del 80 90 hay un precipitado de páginas emisiones que fueron escritas etcétera que necesitamos digitalizar y ¿por qué? porque es la manera también que nos pongamos con nuevas hipótesis relativas a esas reconstrucciones feministas yo quisiera hacer un homenaje particular dentro de esa enorme gama de mujeres que hemos podido resituar mujeres en algunos movimientos que habría que también hacer distinciones me parece que en esta oportunidad de saber que ya no sabemos tanto para mí fue un deslumbramiento para mí ustedes saben muy bien que cada vez que investigamos la primera transformación se produce en nosotras mismas ¿no? entonces para mí hubo ahí un sortilegio descubrir lo poco que sabía lo poco que sabía lo relativamente poco o la maraña relativa a una circunstancia o efectivamente poder ver qué había cuáles eran los contextos sobre todo los contextos políticos sociales en los que efectivamente se debatían las diferentes organizaciones feministas yo no puedo dejar de situar porque justamente si hay un cierto cometido del texto tal como hemos hemos escuchado de nuestras queridas intérpretes es justamente una situación general de quienes eran militantes feministas y al mismo tiempo lo que podrían ser las anomalías de esas caracterizaciones las diásporas los puntos de fuga no todas eran blancas y de clase media la mayoría no todas eran letradas la mayoría y sin embargo efectivamente en esa en esas minorías que han sin embargo significado momentos de actuación muy particular o transformaciones de sí mismas que llevaron a las transformaciones de contextos si tuvo dos solamente dos mujeres que efectivamente no son canónicas en estas tradiciones de esas primeras vertientes feministas e inclusive las demás acá las de los 70 para acá habida cuenta que efectivamente como dice Ana estamos en la proposición de una tercera ola y cuarta de la cuarta obviamente hay que ocuparse pero me gustaría homenajear a dos figuras que hacen síntesis y que al mismo tiempo plantean tensiones entre sus propios contextos sociales y políticos sus inscripciones políticas y sus caminos en el feminismo una es la afrodescendiente Argelia Laya de Venezuela figura que llegó hasta casi los 90 años y permítanme entonces porque Venezuela tiene un acopio muy importante de feminismos y Argelia además representa esa inscripción como militante militante notable militante y su regreso nunca había abandonado la posición feminista pero evidentemente esas posiciones fueron críticas dentro de su opción de sus opciones de sus inscripciones militantes y Argelia era afrodescendiente y en fin fue una gran gran intérprete en todo caso de varios tiempos de actuación política y feminista y la otra ya Ana la evocó es Berta Cáceres Berta Cáceres porque significa esta emergencia feminista dentro de nuestras comunidades de naciones originarias Berta hace una esto que Ana se demoró también en leer como ella percibe su propia transformación al feminismo saliendo desde luego de su del propio marco de inscripción blanca feminista que efectivamente tiene muchísimos problemas y ahí no puedo dejar de evocar a Elena Arizmendi y esa esa proto vocación por crear una liga latino hispana que hiciera diferencias con el feminismo de la propia nación que en aquel momento la acogía Estados Unidos de América esto me parece que también es todo un síntoma de cuestiones que ahora que ahora están tan gravitantes en orden a los nuevos feminismos post-coloniales finalmente porque no quiero demorarme más decirles que bueno no pude hacer esta empresa sin el acompañamiento enorme de mi queridísima familia a mi querido marido a mis hijas de Ondina Virginia Laura las quiero mencionar especialmente a mis nietos que representa una generación renovada por parte de los varones a Matías a Facundo y a Juliano sé que van a hacer un emprendimiento antipatriarcal pero a mis queridas nietas a quien dedico el libro Valentina y Martina que como digo cargan bandera y con esto quiero aproximarme al momento actual no puedo olvidarme del enorme enorme de la enorme apuesta que hago a las jóvenes generaciones académicas y militantes estamos en revoluciones extraordinarias si como dice Silvia hay peligros y yo los marco ahí estos peligros de las nuevas derechas que ahora tienen una sintonía nueva las nuevas derechas en gran medida con esa arquitectura neoliberal tan conocida en nuestra América Latina pero que ahora tienen una suerte de sintagma absolutamente nuevo están contra los feminismos y contra las identidades diversas esto no constaba en su catálogo anterior esta es la novedad y esto nos en fin nos provoca mucho más la idea de resistencia y de militancia mucho más aguda y es lo que está presente no puedo dejar de señalar que en este momento en este preciso momento en mi país vuelve a debatirse en el congreso la ley que probablemente va a despenalizar y legalizar el aborto en nuestra en nuestro territorio y que seguramente bueno ahí está Ciudad de México en una avanzada hace tiempo Cuba fue el primer país Uruguay pero estoy pensando en el significado extenso que tendrá esta ley que estoy segura va a ser sancionada en nuestro país hago una apuesta rotunda finalmente porque quiero parar por acá tendría muchas cosas a decir saludo especialmente estas renovaciones extraordinarias de los feminismos las jóvenes que han sacudido todos los marcos y que se han lanzado de nuevo al feminismo de calle menos preocupadas por las conceptualizaciones y mucho más servidas en la contundencia de la lucha antipatriarcal de la lucha contra todas las violencias de la lucha contra las fórmulas brutales de desigualdad traídas en este en esta sinergia de patriarcado y formas brutales de capitalismo tan concentrado en fin no puedo menos que agradecer al final a la vida a la vida a la vida que que me dio tantas oportunidades y que también me puso en tantas encrucijadas pero que finalmente me obligó a resiliencias a todas las formas de resiliencia y sobre todo estimuló tan fuertemente la necesidad de no abdicar que mi compromiso enorme con la justicia social y la justicia para nuestro género para todos los géneros que efectivamente discuten la extraordinaria circunstancia vaya a saber por qué y un orden absurdamente binario que solamente está autorizado por un ordenamiento patriarcal dado a la naturaleza el orden patriarcal le ha dicho a la naturaleza lo que tiene que referir como autorización estamos en un momento notable y singular de la historia humana por lo menos en nuestra América Latina con hasta cambios en el orden jurídico de modo que nada deseamos más las feministas militantes que un orden otro igual paritario en donde efectivamente lo único que importe es la vibración de la dignidad humana y que la gente sea feliz con su identidad sexo genérica como quiere muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias dora por tus palabras yo espero que pronto podamos encontrarnos hacer una presentación o varias presentaciones valga la redundancia en presencia y poder saludarnos y abrazarnos como nos merecemos bueno vamos a ir cerrando el panel yo quería hacer varias cosas antes de cerrar lo primero es en este panel yo soy minoría se habrán dado cuenta soy el representante del otro género entonces hay que aprender a ser minoría en esta vida yo quería cerrar y luego agradecer a mucha gente haber hecho posible esta presentación pero hay un pequeño párrafo con el cual termina el prefacio de la historia mínima de los feminismos y quiero dar lectura a este pequeño párrafo que dice así ojalá que este texto sirva para ayudar a muchas congéneres a sacudir las adhesiones esencialistas y a otorgarse una nueva subjetividad en causes liberadores pero esperamos también que unos cuantos varones abandonen las actitudes patriarcales es una invitación este libro para que abdiquen definitivamente del largo sufructo de una jerarquía que no tiene asidero que no responde a ningún mandato natural ni sobrenatural pues ha sido fruto de una insidiosa construcción sociocultural a lo largo de los tiempos esta es la invitación a la lectura de este libro que esperamos que como muchas de las obras de Dora sea una obra de referencia en su campo y para cerrar yo quiero hacer una serie de necesarios e imprescindibles agradecimientos en primer lugar a Dora por dejarse convencer de escribir esta obra no no fue difícil convencerla pero las conversaciones fueron largas los borradores iban y venían y yo creo que quedó una obra espléndida en donde realmente cristaliza un trabajo en oro en segundo lugar a los a las panelistas con lecturas realmente muy 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 sugerentes por los comentarios que yo estoy leyendo en el chat creo de que buena parte del público asistente que llega casi a las 600 personas tienen comentarios muy 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 buenos y de felicitaciones a todas ustedes en tercer lugar a quienes hicieron posible el artefacto libro porque hay que escribirlo pero luego hay que producirlo y aquí mi agradecimiento a la directora de publicaciones Gabriela Zahid del Colegio de México y a todo el equipo de esa dirección producción diseño comercialización etcétera 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 y por último en el territorio del Colegio de México a todos los compañeros que hacen posible que existamos en el mundo virtual que es servicios de cómputo que están detrás de todos nosotros aunque nosotros no lo veamos checando segundo a segundo que está sucediendo en esta transmisión y por supuesto a todo un público que son más de 600 personas que no los podemos ver lamentablemente pero sí los podemos leer y esperamos que pronto nos podamos encontrar en un auditorio en un aula en algún lugar para conversar de nuevo sobre estas cuestiones entonces yo aquí cerraría Dora Ana Gabriela Silvia y Rita muchísimas muchísimas gracias les pediría por favor que no se desconecten vamos a desconectarnos de las redes para quedarnos un segundo nosotros Héctor 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 Hola Héctor ¿me avisas por favor cuando estemos desconectados y sin grabar? permita ¿me avisas? ¿me avisas?